Esa es la intención de la Municipalidad del Cantón Generaleño, pues desde diciembre del año pasado se aprobó la contratación de la empresa, que tendrá la responsabilidad de construir este centro de cuido y desarrollo infantil. Este segundo secudi estará ubicado en un terreno municipal en barrio cooperativo en San Isidro de El General. La vicealcaldesa Doris Picado detalló que esperan que no haya ningún atraso más y que ya en septiembre se coloque la primera piedra para arrancar con el edificio. Este segundo secudi tendrá una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones son recursos que provienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAF, los cuales se utilizarán para la construcción y equipamiento, y los demás recursos es el valor de la propiedad. La concesión lo ganó la misma constructora del Centro de Adultos Mayores y está en un proceso parecido, igual en el Colegio Federado ya están los planos para la aprobación, después viene lo que es ya trámites internos a nivel de la municipalidad, y igual esperamos que un mes aproximadamente se inicie la construcción. Ya el municipio cuenta con una lista de beneficiarios, pero si alguna persona está interesada en formar parte puede acercarse a la vicealcaldía para solicitar más información. Según dijo la funcionaria, se tienen que hacer estudios para escoger las familias beneficiadas con este servicio. Igual, después vienen otros procesos, como es buscar a los beneficiarios. Bueno, ya tenemos una cantidad grande, verdad, de beneficiarios, posibles beneficiarios, porque también igual tiene que pasar por estudio de limas. Tiene que haber un estudio previo para que califique en el rango de pobreza o pobreza extrema. Pero también igual, si una familia tiene los recursos para pagar los 107 mil colones aproximadamente que están en este momento, puede hacerlo y el niño será atendido. Para eso tenemos un límite de 10 niños aproximados por Secudi para este tipo de servicio. En cuanto al actual Secudi, que funciona en Barrio Rosa Iris, en el distrito de Anil Flores, la vicealcaldesa señaló que recibieron visitas por parte de funcionarios de la Contraloría General de la República, que calificó la atención como excelente. Creo que no es necesario que yo la califique, el mismo Contraloría ha venido a valorar, ha venido la Secretaría Técnica de Secudis con una calificación excelente. Entonces yo creo que eso es lo mejor. Los niños que estamos atendiendo ahí, podemos decir que tienen una excelente calidad de vida en este momento. Niños que tenían una serie de problemas, pues han ido mejorando su calidad, sus problemas, digamos que han habido niños con autismo inclusive y hoy por hoy son niños que se han integrado de manera maravillosa al grupo y socializan perfectamente. Los niños que están en los Secudis reciben atención en cuido, formación, estimulación y educación durante la primera infancia y edad preescolar, así como también la alimentación.